Nosotros somos Peces Raros, una banda argentina, yo soy Marco y aquí de mi lado está Lucio. Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal estáis chicos? Estamos muy bien en este momento en Ciudad de México, los primeros días de la primera gira del año, ya tuvimos una participación en un festival muy hermoso acá que es el Viveraltino, y bueno, pronto iremos para España. Pregunta importante, ¿cómo es la sensación de empezar el año con un festival? Entiendo que en LATAM, o sea, todo lo que es América Latina, todo el continente en general, funcionáis con, o sea, los festivales empiezan ahora, ¿no? La mayoría. Sí, en realidad los festivales empezaron un poco antes tal vez, en febrero, marzo, es una temporada bastante activa de festivales acá, y tocar en festivales está buenísimo, primero que nada, porque te pone ante el vértigo de un festival que siempre te pone a prueba, siempre en general tenés menos tiempo del que deseás, por el tipo de formato, entonces es muy divertido pensar el set list, es muy divertido pensar el tipo de show que vas a dar ahí, nosotros generalmente en los festivales lo que hacemos es, bueno, hacer una selección de lo que creemos que son las canciones más, las canciones más ideales como para hacer una gran carta de presentación del proyecto, y después, para los que no saben, para la audiencia, nosotros hacemos un show en continuo, es decir, que nunca paramos de tocar, medio al estilo de un DJ set, si se quiere, pero todo tocado, ¿no? Entonces, combinamos mucho tal vez una esencia rockera que tenemos nosotros, cancionera, muy rockera, muy cancionera, con otra, te diría también esencia que tenemos, que es más ligada a la electrónica, al tecno, al progresivo, bueno, la mirada de géneros que hay, y con eso armamos un show. Entiendo que tiene que ser curioso cuando paráis, entre comillas, las giras, y decidís presentar lo que sería el nuevo show, porque claro, entiendo que partís de una base y hay lugar muy amplio a la improvisación. ¿Es complicado este proceso creativo de local de ensayo, entre comillas? Más de decir, vale, pues en esta gira, con estos sets de una hora, hora y cuarto que tenemos, 45 minutos, vamos a ir por aquí y improvisamos por acá, o ¿cómo lo preparáis? Y en nuestro caso, particularmente, hay muy poco lugar a la improvisación, porque nosotros en nuestros shows en vivo no paramos nunca de tocar, las canciones las vamos enganchando como una suerte de DJ set, pero todo tocado con instrumentos, entonces, eso está todo muy esquematizado para que funcione, son arreglos muy minuciosos, y las estructuras son muy importantes, hay la cantidad de compases, las vueltas, donde sucede cada cosa. Entonces, a la hora de, tal vez, de tener cierta flexibilidad, lo resolvemos de maneras diferentes, tenemos como varios sets potenciales armados, uno pensado más para festivales de distintas duraciones, donde por ahí hacemos una selección de temas mucho más, que creemos nosotros mucho más impactante y representativa, como una síntesis más clara de lo que es el proyecto, y por ahí hay shows más extensos, como son los que, no sé, hacemos en salas nuestras, para nuestra audiencia, hacemos shows obviamente muchos más largos, con canciones un poquito más jugadas, que el público que ya nos conoce por ahí nos va a celebrar, y cuando vamos a un festival tenemos como el desafío siempre, y pensamos en todas esas personas que no nos conocen, que no conocen el proyecto y por ahí lo están escuchando por primera vez. Así que bueno, en base a esas situaciones y necesidades y desafíos, hacemos distintas selecciones de temas, distintas duraciones, distintos tipos de enganche, también entre canciones, más rápidos, más progresivos, más extensos, pero a la improvisación realmente le queda muy poco, solo queda por ahí una cuestión más interpretativa, donde podemos tocar un poco más rockero, o un poco más electrónico, más fino, en base al contexto, cambiar algún timbre de algún sintetizador en el momento un poco también, pero lo que es estructura y forma del set y del show, eso está esquematizado y ensayadísimo. Por cierto, estaba revisando la discografía, y recientemente habéis sacado una parte más en vivo y un single. Entiendo que por lo que podéis escuchar de la parte en vivo, se encuentra esa magia, ¿no? Y luego la magia también del estudio, de entrar al estudio. Corregidme en esto si me equivoco, y luego al hilo de esta pregunta también quería preguntaros, ¿cómo es para vosotros entrar al estudio? Bueno, en principio en cada disco es distinto, porque obviamente estás tal vez en una situación, bueno, sencillamente diferente, como en la vida misma. Generalmente pasan dos años entre disco y disco, en nuestro caso, que es la mayor celeridad que podemos imprimirle a la producción de canciones, y también el desarrollo de un concepto, o si querés evitar la palabra concepto, podríamos decir, era una idea, o un conjunto, algo que tenga un arco, un paisaje, y particularmente, voy a hablar del último disco, que es este que estamos trabajando en este momento, el procedimiento fue bastante singular, primero que nada porque lo compusimos básicamente en dos semanas, el disco entero, nosotros teníamos varias canciones que íbamos medio armando y desarmando durante las giras el año pasado, perdón, el ante año pasado, ya llevamos un año trabajando en el disco, y teníamos así como un montón de ideas, algunas más desarrolladas, otras menos, y en febrero del año pasado dijimos, bueno, tenemos dos semanas libres, nos metimos en el estudio, mano a mano, Marco y yo, un estudio de un amigo, y en dos semanas hicimos básicamente la maqueta, la estructura, y hicimos la arquitectura de todas las canciones que iban a formar parte del disco, y a partir de ahí nos metimos después en el estudio a trabajar con el productor, así que, de base, este disco viene con una energía como bastante distinta a los discos anteriores al menos, porque viene con una impresión de una energía vertiginosa, si se quiere, como ideas muy concretas, era muy rápido el proceso, no rápido de acelerado, sino muy concreto, era una idea funcionaba o no funcionaba, digamos, descartando ideas, un poco en función de lo que necesitamos en ese momento, así que, como te digo, cada disco tiene su situación, su singularidad, también si se quiere, su energía, y este disco viene por ahí, bastante efusivo, bastante explosivo, si se quiere, como bien hacia afuera, tiene algunos rasgos bastante pop, que es algo que también es novedoso para nosotros, y estructuras de canciones bien fuertes, como canciones bien marcadas, con estructuras bien clásicas, en ese sentido. O sea, que entiendo que también serán carne de, entre comillas, como hacemos por aquí, carne o serán objeto de posibles remixes, para poder trabajar en un futuro, porque con una estructura también muy marcada, también das lugar a que, a lo mejor en un momento dado, alguna persona quiera tomar un remix, o esto a lo mejor es una locura, que estoy diciendo al respecto. No, no, está muy lejos de ser una locura, porque, de hecho, es ya un hábito, que hemos adquirido, el de hacer un lanzamiento de remixes, después de cada disco, un tiempo después, un año después, más o menos, lanzamos, ya de los tres últimos discos, un lanzamiento de remixes, que lo titulamos Desconfiguración, volumen 1, 2 y 3, en ese caso, así que, es lo más esperable, y lógico, que haya un Desconfiguración, volumen 4, de este nuevo disco, y, y no sé, siempre es un ejercicio muy divertido, porque, nosotros no sabemos qué tema va a elegir, o sea, por ahí, tenemos un par de productores, o productoras, de Tecno, Progressive House, así, de géneros que nos gustan, y que conocemos, en el radar, que les proponemos, si se quieren sumar, a hacer los remixes, pero después, la selección de los temas, se lo dejamos a, a ellos directamente, le decimos, che, el disco es este, escuchá las canciones, y, fíjate cuál, cuál ves vos, que, que podrías remixar, o te gustaría tener los materiales, y jugar con ellos, y, nos suelen sorprender mucho, es como que, tal vez hay canciones, que decís, che, esto más, ya está más cerca de un track, o está más cerca de una sonoridad Tecno, viste, de electrónica, y decís, bueno, es obvio que van a elegir ese, y, muchas veces nos pasa que eligen uno, que, nosotros, no hubiésemos, jamás imaginado, o percibido, que tenía, potencial de remix, y, después lo termina teniendo, así que, también es muy, es muy, lindo, dejarlo en manos de, del productor, a la productora, y, nos llevamos muy gratas sorpresas. Estaba fijándonos en una cosa, antes habéis hablado de, de un poco la diferencia que hay entre, o comentabais, ¿no?, el hecho de que, como pasa en muchos proyectos, en un festival, se muestran una serie de cosas, y en salas se muestran otras, y en el caso de, vuestra gira por España, cuando, que venís en nada, además, mirad, metedos en sus redes sociales, y veréis la gira, de hecho van a estar en varios festivales, nacionales, vais a poder hacer la dualidad, o sea, poder estar en sala, y en recinto al aire libre. Entiendo que para vosotros, también es, es un poco un reto, ¿no?, o sea, poder intercambiar, gira de salas, con gira de, de, de festivales, en ese aspecto, aparte de todo lo que implica, ir a otro país, a girar, a ir de, de tour, ¿no?, y estar en una ciudad, y probar a lo mejor, un día a las cuatro de la tarde, y otro día, en la sala, donde toquéis a las seis, o a las siete, o, ¿cómo lo vais a afrontar, en el caso de España? Y particularmente, para España, lo que tenemos armado, es un show para festivales, más abreviado, como bien decíamos hoy, más sintético, y después tenemos un show, que son para nuestras salas, donde ahí, nos tomamos más tiempo, para los enganches, para las transiciones, tal vez, nos tomamos, un poco más de licencias, en relación a, los momentos más electrónicos, cómo se desarrollan, tocamos más temas, obviamente, tocamos, tenemos otro, compendio de temas, pensados para, para los shows nuestros, y también cambia un poco, la dinámica del show, concretamente, en un festival, tenés generalmente, un tiempo limitado, bueno, tenés siempre un tiempo limitado, también en tus propios shows, pero tenés menos tiempo, en un festival, y, entonces los enganches, son más rápidos, son un estilo de enganche, que si querés, como para decir algo, son un poco más, entre comillas, solomoneros, si querés, o como ese tipo, de transiciones, más directas, más ligadas, tal vez al house, de algún modo, si querés, menos drops, o drops más cortos, y cuando hacemos nuestros shows, bueno, ahí tal vez, nos vamos, jugamos con otros géneros, con otros estilos, con otras evocaciones, donde tenés más tiempo, tenés otras formas de construir también. Y, para ir un poco, terminando la entrevista, vamos a hablar un poco, del ecosistema, en el que os movéis, ¿cómo está la salud, de la escena musical, en vuestro país? O sea, a niveles de, se ve movimiento, en el underground, hay opciones de tocar en salas, pero claro, lo que se ve desde España, salvo que estamos en medios, digitales, que hay muchos, y muy, muy buenos por Latinoamérica, se ve que hay, mucho movimiento, de estos grupos grandes, se les ve moviéndose, pero, ¿cómo es el underground, o cómo veis vosotros, en la escena local? Bueno, hace un tiempo, que, como bien sabrás, en Argentina, se generó un, un movimiento urbano, masivo, gigante, que, que trascendió las fronteras, ampliamente, el género del trap, y variables, eso fue muy fuerte, de una nueva camada, de una nueva generación, que trajo un sonido, diferente, y armó una escena, eso fue como, muy paradigmático, en los últimos años, y en el underground, mientras paralelamente, sucedía eso, en el mainstream, me da la impresión, de que en el underground, se empezó a gestar, otra cosa, que tiene, muy poco vínculo, con eso, porque generalmente, en el underground, suceden las cosas, contraculturales, ¿no? Entonces, si el mainstream está acá, el underground, va para el otro lado, y en el underground, durante toda esta, gran movida del trap, y del género urbano, se empezó a gestar, como una nueva camada, de bandas jóvenes, muy rockeras, como, pero muy del rock, de la canción en vivo, del ritual del vivo, ¿viste? De cuando llenan, revientan lugares, de pibes y pibas, que están sacados, ¿viste? En el recital, eso como que, hacía tiempo que no se veía, y empezó a pasar, y como toda una generación, de bandas, de una suerte de glam rock, post rock, medio extraño, que está, se está generando, como una escena, que emerge, hace un año o dos, si te interesa, te puedo nombrar, un par de proyectos, que están, están siendo muy bien, que uno se llama, Mujer Cebra, que es un trío, así de, de este tipo de, de rock, medio post, post punk, extraño, muy buena, otra se llama, Doom Chica, que es otro, un trío también, muy interesante, increíble en vivo, buenos vampiros, una banda también, de, de post punk, así, de Mar del Plata, que le está yendo muy bien, todas forman parte, de un ecosistema nuevo, el underground, en este momento, yo creo que está pasando por ahí. Es muy guay, que se recomienden nombres, sobre todo, por el hecho de, entiendo que también, estáis con el oído puesto, en lo que hacen, o qué música, puedes consumir diariamente, qué contenido musical, y a través de qué plataforma, lo consumís, quiero decir, plataformas de streaming, gente que todavía, le gusta mantener vinilo, o en alguna ocasión, le gusta viajar con CD, en el caso de que, ya sé que no se llevan, pero, todavía hay gente, que le gusta llevar su disco entero, disfrutarlo, ¿dónde se encontráis vosotros? Y la verdad que nosotros, escuchamos, mucha música, escuchamos, la música, con la que nos sentimos afines, la música, con la que, nos sentimos incómodos, y queremos tomar algo de allí, a ver, escuchamos, obviamente, electrónica, escuchamos mucha electrónica, ya sea DJs, o proyectos alternativos, de electrónica, que dicho sea de paso, también, en Argentina, en la movida, muy grosa, electrónica, creo que, este último tiempo, se popularizó mucho, la electrónica ya, escuchamos el under, escuchamos como, la escena alternativa, obviamente, a la que tenemos acceso, en la de nuestro país, es la que, más a flor de piel tenemos, por el, por las redes, que tenemos allí, pero, siempre que vamos a un país, también nos gusta, estar en contacto, con la producción alternativa, que hay, desde ya que escuchamos, el mainstream, desde ya que escuchamos, como, música urbana, trap, músicas que tal vez, uno no imaginaría, que hay algo allí, para nosotros, pero, lo termina viendo, si escuchás con la oreja indicada, y, después de grandes clásicos, creo que hay bandas, y artistas que nunca dejamos de escuchar, las Beatles, Charlie García, Radiohead, bueno, millones de bandas, Marco tiene muchos vinilos, así que, a veces escuchamos en vinilo, usamos Spotify, a veces escuchamos en Tidal, a veces escuchamos en YouTube, lo que no está en Spotify, a veces escuchamos música en vivo, que también es muy divertida en YouTube, hay shows que nos encantan ver y repasar, bastante icónicos, que siempre te llenan de energía, y te inspiran también, al fin y al cabo, y, CDs, no, CDs no, antes vinilo, que CD te diría. Vale, desde aquí voy a hacer un llamamiento, acabáis de decir vosotros, que no escucháis, bueno, que escuchéis música en vivo en YouTube, pues, iba a decir que hay shows en vivo muy guays, como TXP, o en National Public Radio, el Teeny Desk, por favor, si tenéis oportunidad, llevadles, o sea, he estado buscando ahora mismo, por si habéis aparecido por ahí, que no lo tenía fichado, pero, si no lo habéis llevado todavía, llevadles, seguro que tienen muy buen show que presentar, lo siento, tenía que hacer ese llamamiento y esa petición, porque creo que se está exportando mucha música de Latinoamérica y española, y molaría seguir viendo en los canales grandes, americanos, también ese tipo de cultura, por lo menos para mí, que también beberéis, de esos programas de TXP, y de NPR, o qué soléis consumir para ver esa música en directo. Sí, TXP, hubo una época donde mirábamos todo lo que salía de ahí, y conocimos grandes bandas, de hecho, en TXP, conocimos Jungle, en su momento, John Hopkins, que es un productor inglés de electrónica, medio ambiente, muy loco, lo conocimos también en la sesión que hizo en TXP, Bomba Stereo también la conocimos en TXP, no sé, una infinidad de artistas que los vimos por primera vez en las sesiones de TXP, que se habían vuelto, y son, al día de hoy, grandes curadores, como que vas a TXP, sabés que te puede gustar más o menos, pero lo que vas a escuchar ahí, siempre va a ser una propuesta artística interesante, y una entrevista también muy a la altura, entonces, es un gran canal, somos muy consumidores de TXP, y Tiny Desk, no tanto en nuestro caso, pero sí más también, como estamos muy ligados a la electrónica, más los contenidos, cortes, cerca del Boiler Room, ese tipo de DJ sets, también en lugares muy locos, hemos escuchado todos, prácticamente. Que conste que una Boiler Room, también se les podía ofrecer, que hay muchas opciones de hacer Boiler Room, de hecho, como empezaba como esta hora, también se puede volver un poco esa parte inicial, de cuando empezaba, y todo este universo, de, de esta idea, o Piat, bueno, Boiler Room o Piat TV, cuando empezó también, algo parecido. Sí, no nos ofenderíamos, sí, no, 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 o sea, que si están escuchando, que sepan que nos pueden ofrecer, que va a estar todo bien. Última pregunta, para los directos, último cacharrito, entre comillas, que os hayáis comprado, un pedal, un tinte. Bueno, os agarrás en un momento, aunque justo hicimos un par de hardkis y sidanes, muy, muy esperadas. ¿Vos, qué fue lo que te compré? Yo me compré, porque yo, uso un box AC30, y hace tiempito que quería como, prescindir del amplificador, y encontrar una cadena de, así de pedales, para sustituir el amplificador, así que me compré, unos preamp, UAD, y un, y un, timeless, un timeline de Strymon, unos pedales como, bastante, singulares, que te ofrecen, una cadena de sonido, para, emular, una cadena de sonido, de, la guitarra, yendo un ampli, del ampli a un micrófono, del micrófono a la consola, y acá, te ahorrás toda esa cadena, y vas de la guitarra al pedal, del pedal a la consola, son pedales nuevos, muy interesantes, que está habiendo una movida, bastante copada, con, con nuevos tipos de pedales de guitarra, que, que van en esa dirección, eh, y esa creo que fue la, la, la más reciente, compra. Sí, muy, muy clave, yo me compré un, un pedal muy, muy loco, que se llama Micro Cosm, de, de una marca que se llama Hologram, eh, de Estados Unidos, eh, que no lo conseguía por ningún lado, y logré hacérmelo traer, de Estados Unidos directamente, porque no estaba en ningún lado, eh, que es una, es un delay granular, pero que tiene un montón de, opciones, realmente demenciales, sincronización con MIDI, eh, búscalo después, búscalo, 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 y no podés creer cómo puede llegar a sonar una guitarra con ese pedal, y, ¿qué más? Ah, y un sistema para no usar más cable, viste, para tener, moverme con la guitarra en el escenario, porque pasa mucho, que si te mueves, el cable siempre, siempre se pone en el peor lugar, o sea, lo, quizás, ayer se me enganchó, en el festival, en el único momento en que decidí moverme, se me enganchó de la pedalera, y tuve que venir a stage corriendo a sacarlo, porque casi se me desenchufa la guitarra, es algo que, que puede llegar a ser una problemática en vivo, muy molesta, así que, me pude comprar, por suerte, este sistema para, para mandar wireless, la señal de la viola, a la pedalera. Vale, joder, esa anécdota, se nota que de necesidad, se hace virtud. Chicos, gracias por esta entrevista, ha sido un verdadero placer, yo la quiero dejar con esta, con esta, bueno, bueno, con la última parte, creo que es muy interesante, que habrá muchos grupos, y proyectos, que entenderán el por qué hay muchos cambios, y que está bien hacerlo, porque les puede pasar algo parecido, espero poder veros cuando vengáis a España, abajo, en el podcast he puesto, en vuestras redes sociales, un último comentario que queráis hacer, un último apunte, lo que queráis, promocionar Merchant, lo que necesitéis. No, no, creo que, la entrevista estuvo buenísima, sí, podemos decir que, que esta es la segunda vez que vamos a España, que para nosotros es, es importantísimo, que el año pasado fuimos, y que, tuvimos un recibimiento asombroso, la verdad que, que uno siempre va con el entusiasmo, con la expectativa, de, desconectar con la gente, pero que, nos fuimos realmente asorados, de, de cómo se dieron las cosas allí, de la apertura que hubo, de, del, del recibimiento, de la acogida, del afecto, eh, y, estamos muy agradecidos por eso, estamos muy agradecidos con, con, nos han brindado, nos han facilitado llegar allí, tocar, ahora estamos, muy contentos del festival, en que vamos a participar, que es un festival, súper importante, eh, y después tenemos, dos salas, que vamos a hacer, que para nosotros es una locura, el 4 y el 5, eh, de abril, eh, una es en la sala Pueblo 2, en Barcelona, y la otra es en, si mal no recuerdo, en The Basement, en Madrid, así que, son para nosotros, dos fechas súper importantes, que además vienen muy bien, y nos tiene, a muy bien traer, así que, queremos invitar a la audiencia, a que, a que se acerque, y que, la realidad es que el proyecto, se, muchas veces, se termina de entender, otra vez su expresión, más acabada, es en el vivo, y no dejaría de invitarlos, a que se acerquen a escuchar el vivo. Pues chicos, ha sido un verdadero placer, gracias por todo. Bueno, el placer fue mutuo, gracias, y esperamos verte allá, en alguno de los shows.